Y acá el equipo de Escarlata se lleva los 200 puntos, por ahí te escuché decirle al señor Gustavo de que regaló dos puntos fáciles. Todo el equipo, bueno, sacando a Kevin y a Marlene, al señor Alcet, de ahí para abajo todos los equipos amarillos andan como la Teletón, andan regalón. Todos andan regalón. Facundo le regaló ayer los duelos a Mario. Pregunta si Mario le regaló un duel hoy. Ahí está. Gustavo era el mejor en la práctica y se peló en las dos vueltas. No sé qué sucede, no sé qué pasa. Ahora, como venimos haciendo los últimos días, pues está toda la última y a ver si ganamos el desempate. Qué fácil decir, ah, voy contra ya modelo así que puedo perder todos los duelos porque igual es el más rápido. Entonces el otro tiene que ganar porque va contra otro que no es ya modelo. Se excusa en eso Brian. No sé de qué sirve, o sea, voy siempre contra ya, entonces pierdo y puedo perder porque voy contra el más rápido. Y los otros tienen que ganar porque no van contra el más rápido. Todas las pruebas son distintas. O sea, lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. No estoy regalando nada. Reventado. O sea, es algo que me di cuenta de esta temporada que ya no es lo mismo. A pesar de estar entrenando, a pesar de estar descansando un poquito más, el cuerpo no responde igual. Los días viernes y los días jueves lo sufro un montón. Cada pasada va a pararse en la campana, la tensión de tener que salir y nada, o sea, meterle. O sea, eso sí es fácil. Le estoy diciendo a Brian que cambie la alineación, que siempre alineamos igual. Queda ahí en el capitán a ver cómo se arma. O sea, si vas a regalar un punto o no, creo que no queda en la alineación o en los duelos, sino en lo que pasa cada uno con su rival. O sea, Hagen no es fácil, Axel fue y le ganó un punto. A veces se pierde. Kevin fue con Dimas, no es fácil. Ganó uno, perdió el otro. Gustavo fue con Jean, perdió los dos. Entonces, va ahí en cada uno. O sea, va el rival. Cada uno tiene su match, pero vamos todos contra todos al final. Unos comentarios acá de Facu. ¿Qué tienes que aportar entonces, Axel? No, sí. Yo no siento que Facu regale los puntos, ni mucho menos. Simplemente no se le ha dado el día de hoy ni el día de ayer, porque también va contra Mario, que aunque yo le estoy roncando y él me ronca, no deja de ser un bicampeón que es muy rápido. Entonces, bueno, a ponernos todos un poco las pilas. Yo siento que, bueno, yo le gané mi duelo a Hagen, así que en la segunda pro me fue bien. Y nada, ahorita a darlo todo en la tercera, el equipo entero, porque como podemos ver los días anteriores, podemos perder la primera y la segunda, pero vamos a la tercera con todo y sacamos el día. Así que con esa mentalidad de ir con todo a la tercera. Ahí bueno. Ahí está. Palabras de Axel. Oye, y para todos los amantes de los videojuegos, hoy estrena T-Gamers a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Telemetro. Oye, yo quería preguntarle rapidito. ¿Va a ser para después el cambio? Claro que sí. ¿Podemos preguntarle, sí? Vamos aquí rapidito a preguntarle. ¡Brian! ¡Ufa! El Estefan. Por acá, Estefan. Hoy usé su arnés, el famoso arnés de Estefan y gané mi duelo. Me dio suerte ese arnés. El problema no era el arnés, el problema eras tú, amigo. Exactamente, pero que eso para no cualquiera puede portar ese arnés, bro. Así que espero que lo... Exactamente. ¿Cuál es ese flow del bigote? Explícame. Ey, es un flow diferente, una vaina diferente. Ahí está el señor. Lo que pasa es que el Estefan es mejor en el campo de batalla de afuera. Ahí sí, él no le gana a nadie. Se me fue Brian. Quería preguntarle a Brian lo de su pantorrilla, de su periostitis. Pero bueno, ahora en el cambio comercial, entonces, estaremos conversando con él para que nos hable un poquito más de específicamente qué es lo que tiene. Si es una periostitis, porque en verdad eso es muy doloroso. Yo sufrí eso cuando yo fui competidora y eso es horrible. Ahí está ahora sí, Brian. Vamos a comprender cómo está lesionado. Amigo, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué te pasa? Ahí se dice que tienes periostitis. ¿Es eso? ¿Por qué no estás compitiendo hoy? Exactamente. Y como eso lo venía arrastrando ya de hace como una semana. ¿Te acuerdas de los duelos? Era táctico contra allá. Bueno, ahí creo que se me empeoró y como ayer jugamos a fútbol, me sobrecargué el mismo músculo, digo yo. Y ya hoy, ponte que salto, pero tengo que caer del pie izquierdo. Porque si caigo del derecho, me duele bastante. Entonces, tengo miedo de competir y empeorar, exactamente. Bueno, está bien, en verdad es horrible competir de esa forma. Es horrible. Pero bueno, pronta mejoría para Brian a cuidarse. Gracias. 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 Gracias.